La reapertura de este ramal era una de las prioridades del último plan de obra, pero llega un año después de lo previsto. El retraso se ha debido en buena parte a la ralentización de los trabajos en este tramo, donde el proyecto no contemplaba la imprescindible retirada especial de 17.000 metros cúbicos de residuos de un antiguo vertedero. Esta es además la parte más complicada de las obras, porque ha sido necesario acometer numerosas voladuras y se ha ejecutado la estructura más compleja, el viaducto sobre el río Eresma. Este tramo de 8 kilómetros estará finalizado en diciembre, mientras que el otro, de 6, entrará en servicio en septiembre. Son las últimas previsiones del Ministerio de Fomento, siempre que el tiempo no lo impida. La conversión en autovía de la variante de Segovia comenzó hace tres años, costará 47 millones de euros y está adjudicada en dos tramos a dos empresas distintas. La carretera, que soporta 18.000 vehículos diarios, no es ronda completa. El cierre correspondería a la Junta, que incluyó el proyecto en el Plan de Carreteras 2008-2020, aunque no se ha vuelto a hablar de él.